Vídeo 19 acerca de venta de productos web Listo, el detalle está listo, o sea, en detalle de vista Yo necesito primero crear un objeto del tipo data O sea, yo tengo que decir, require once Estoy en vista, o sea, accedo atrás Model, data Ya, construyo un objeto del tipo D, tipo data Tengo la lista de detalles Según ID de venta Ya recuerden que el ID de venta viene viajando por get ID igual 1, por ejemplo Entonces tengo que rescatar el ID de la venta A través del método get Se llama ID ¿Cómo se dice eso? Ahí sí Con control Get detalles del ID de la venta En específico Ya, tengo el ciclo for Bueno, aquí de nuevo vamos a hacer un Un copiado y pegado De forma descarada Listado de O detalles de venta X Detalles de venta ID igual ID de venta Ya, a ver Tiene Los detalles son ID producto ID Bueno, lo voy a mostrar hacia el lado nomás Cantidad Subtotal Y precio Y precio Entonces voy a tener que recorrer Este tema con un for Y go for each For each Detalles As Det Recorro los detalles Y voy generando Firas El ID sería Dalle.id Sería el nombre producto Nom Producto La cantidad El subtotal El precio Tengo que cerrar la tabla O sea, debiese funcionar Si no Vamos a ver por qué Ahí está Bueno, está A ver qué pasa aquí Ahí, bueno, ahí tengo cada uno Cuatro, cinco, seis, siete Sí, está bien Cantidad Bien Voy a mostrar el total también Eh, estos son TDs Sí, TDs, 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 TDs Loginers TDs, TDs TDs Ahí sí Eh Cantidad Podemos colocar aquí En vez de colocar el precio Eso es lo que decía yo Podemos colocar el precio En cantidad Poner S Por el precio Ya Y el precio es este O sea, decir Eso Uno por cien Entonces el total Mostrarlo también con Una pregunta Mostrar el total de venta Mostrar el total de venta O sea, tenemos que declarar Total igual a cero Vamos sumando los subtotales Al final Generamos Eh, una fila Ahí ¿Dónde está? Ah, mire aquí En error Ahí sí Ahí Generamos una fila Con Dos TD Con dos columnas Ya, pero una Va a tener un Callspan de 0, 1, 2 1, 2, 3 3 Callspan de 3 O sea, se expande Tres columnas Voy a mostrar la palabra Palabra total Y la otra No se expande Se tiene solamente una Y muestra el precio total Ahí viejo Vamos a ver Eh Va a estar en negrita Ahí está Esa es la Detalle de venta Uno Dos, perdón Vamos a hacer un Volver ¿Cierto? Eso es lo último que vamos a hacer En el video Un volver Estoy en detalle Y tengo que volver a Ventas Volver a ventas Href Ventas.php Ahí está Per detalle del 1 7500 Voy a dar el 2500 Ya, y ahí estamos Pero, ok O sea, si generamos Más ventas Por ejemplo Stock Ya, a ver Dos leches Vamos a generar Cinco dulces de leche Tres sal Tres sal más Y... Dos orejas Ya, cuatro mil pesos Comprar Listado de venta La tercera venta Ver detalle Cuatro mil pesos Dos leches Y dos Así que estamos Ok con el tema De las ventas Entonces, estamos listos Con el video Número No, acuerdo Número, número, número Número Diecinueve ¿Qué? Gracias.